La positividad por parte del Gobierno, a mí me parece, mienten, como dice él, o enmascaran o tapan, porque desde luego ya es un álbum importante que le digas, está todo muy bien, todo muy feliz, todo muy positivo, pero ustedes han perdido mil euros cada uno en la nómina. Igual dicen, hombre, pues oiga, pues alguien no está diciendo las cosas como son, es decir, alguien no es realista con respecto a lo que hay. Habéis dicho, más de 30 años, recordar la última vez que pasó esto fue durante la Expo, el año 92 que fue la Expo, tuvimos la Olimpiada, es decir, que fue un boom de turismo, de actos en España, de inversiones, la bomba. ¿Ahora qué se ha hecho ahora el COVID? Chispón, no hay nada más, o sea, aquí se invirtió muchísimo dinero en hacer una Expo y una Olimpiada, que recuerdo, si recordáis, para la redundancia, decíais, ningún país puede hacer una Expo y una Olimpiada, o una Olimpiada. Hicimos la Expo y la Olimpiada, salió bien y de ahí esos números. Pero bueno, ahora llegamos en que tenemos un 5,5% de subida del IPC. Al final acaban haciendo lo que dice Fran, es decir, mira, me hacía mucha gracia porque esta mañana una reflexión que hacía un compañero, dice, mira, dice, la luz va mal, pero va mejor el paro. El paro va mal, pero va mejor el tal. El paro va... o sea, te dicen algo manipulado, a su antojo para que la gente piense que está la cosa bien. Y si la gente se queda con la última parte, la primera parte le da igual. Es decir, que ha subido la luz un 300%, pero poco. Que ha subido el gas un 30%, pero poco. Que a lo mejor no tenemos gas y nos quedamos 10 días, pero bueno, está allí. Pero, ¿estamos así? O sea, la gente parece que está adormilada, no sé en qué estilo, en qué tipo de día a día está. Gracias. Gracias.